hoy vamos a hacer una herramienta super sencilla y a la vez súper útil que nos va a dar muchísimo trabajo a la hora de buscar los centros aprovechando que tenemos el torno yo voy a intentar hacerla un poco más a mi estilo como a mí me gusta y un poco más bonita pero recordad que esto lo podéis hacer con cuatro tornillos que tengáis por ahí lo más sencillo que queráis buscando siempre lo servicial o podéis hacerlo también vale adornado a vuestro punto lo que sí os pido por favor que en este trabajo seáis muy minuciosos sobre todo a la hora de medir los centros vale porque tiene que quedar perfecto si no no nos vale para nada vamos a empezar y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno amigos, tengo que decir que muchos de los materiales que he comprado para este vídeo los adquirí en la web MaxBrico, una web que recomiendo para comprar multitud de material para bricolaje o el hogar. La verdad es que hacía tiempo que no veía una web tan buena como MaxBrico y como os digo tiene infinidad de marca, infinidad de productos, de todo lo que os imaginéis relacionado con el hogar, con el jardín, con el bricolaje, con nuestro taller. Os recomiendo que le echéis un vistazo abajo en la descripción, os dejo el enlace porque de verdad que os va a sorprender. También tengo que añadir que MaxBrico tiene disponible un stock de más de 20.000 productos, ya que detrás de las puertas de MaxBrico hay un grupo de veteranos con muchos años de experiencia en el sector de la ferretería y el mundo del bricolaje. No tengo nada más que añadir, de verdad que os la recomiendo, es una web buenísima. ¡Vamos a continuar! ¡Suscríbete al canal! 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 como sea. Bueno, yo creo que lo hemos conseguido y ha quedado perfecto al milímetro. Nos ha quedado muy, muy, muy bien. Vamos a continuar. Si quieres ver cómo ha hecho esta careta, pincha aquí. ¡Suscríbete! 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 Y ahora viene la hora de la verdad. Vamos a ver si lo hemos dejado todo bien centrado, sobre todo los agujeros de los rodamientos y el centro del lápiz para que nos marque el centro. Si no, habría que ir ajustándolo poco a poco. Bueno, vamos a verlo. Bueno, tengo aquí madera de diferentes grosores. no lo he querido hacer más largo porque yo es difícil que utilice cantos porque lo que voy a usar va a ser en los cantos es muy difícil que use algo más gordo de este grosor bueno vamos a ver que tal funciona y ahora a la hora de la verdad a ver si para el otro lado nos sigue marcando el centro perfecto una más gordita y bueno pues nos ha quedado bastante bien mucho diréis que esta herramienta es una tontería pero la verdad que es súper útil imaginaros el tener que estar imaginar que tenéis que hacer una mesa o una silla, tenéis que sacar el centro para hacer una caja para hacer espigas imaginaros tenéis que estar con la revista aquí 6,8 la mitad tenéis que echar la cuenta sacar la mitad de aquí sacar la mitad de aquí poner una regla, marcar y así en todos los lados mientras que de esta manera llegas pum, pum pum, pum y ya tienes el centro marcado es una herramienta que ahorra muchísimo tiempo como digo podéis coger un trozo de tabla y ponerle dos tornillos con dos rodamientos y un lápiz no hace falta que lo hagáis así pero ya sabéis que yo soy un poco quisquilloso con estas cosas y me gusta hacerlas así bonitas y le he dado un poco el estilo de Rocha KRG y nada amigos eso es todo por hoy espero que os haya gustado y de verdad pasadlo por la web que estoy seguro de que os va a sorprender tiene cositas muy 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 buenas y a muy buen precio dicho así amigos nos vemos en un próximo vídeo vale podéis ir en paz la próxima y Gracias por ver el video.